El presidente del barrio Brasales del Cantón La Tacunga detalla las obras viales que se encuentran gestionando. Ahora estamos en los trámites gestionando en el municipio y hoy nos encontramos aquí en la prefectura, tuvimos una audiencia con el señor prefecto, el doctor Jorge Guamán, quienes estamos buscando muchas obras que no han concluido las directivas anteriores. Entonces tenemos un visto bueno y que próximamente el día miércoles nos estarán visitando para hacer una inspección. Lo que nosotros pusimos unos oficios hace 15 días de que en el anillo vial del barrio falta completar el adoquín y la vía principal como lo pedimos hoy al señor prefecto y muy amablemente dice que va a ser todos los modos posibles para un asfalto nuevo porque nosotros hemos visto y los moradores y quienes nos visitan al barrio ven que la vía está destruida. Entonces eso queremos y que Dios quiera que esto gracias a la ayuda del prefecto o a cualquier autoridad que venga después nos eche la mano. El barrio cuenta con el servicio de alcantarillado pero aún faltan algunos arreglos para su inauguración. Otra semana estuvimos el día viernes, estuvimos 7 de la mañana hablando con el ingeniero Cóndor. Entonces el señor nos pide para hacer la inauguración del alcantarillado, de las mangueras del agua potable que nos pusieron en tiempo de pandemia. Entonces nosotros le dijimos que muy amablemente para hacer esa inauguración, convocar a una reunión a los socios, pero le dijimos que no está terminado porque alzaron el asfalto y está un poquito mal, gran parte del barrio no está culminado. Entonces eso hablamos con obras públicas y nos dijo que la otra semana también son ya de enviarnos de ahí una brigada para terminar el asfalto. Ojalá, Dios quiera, estaremos visitando el otro jueves para, dijo que van a trabajar sábado y domingo. En cuanto al sistema de agua potable, el presidente detalla en qué estado se encuentran las instalaciones. Lo que corresponde al sistema de agua potable, en lo técnico tenemos un operador que, si él es al mismo tiempo operador y técnico de las bombas, en eso no hemos tenido problema. Y tampoco le podría decir hasta hoy, en el caudal del agua, como nos hemos dado cuenta, el invierno ha sido largo. Entonces no se ha secado todavía el agua, pero siempre, cada año ya en verano por estas épocas se ha secado el agua. No hay muchas aguas y hoy esperemos que, quisiera que siga lloviendo, pero nadie puede con la naturaleza. Y hasta hoy, como le digo, el agua está normal, pero yo creo que sí, entramos a gran parte del verano y creo que sí se ha de secar. Y a los socios del barrio también, tener esa predisposición, esa comprensión de que no es nuestra culpa, a veces sino la naturaleza es así y tenemos que asumir esa responsabilidad. El barrio Brazales también se encuentra trabajando para fomentar el turismo local. Ahora que turísticamente también les invito, se está promocionando esto de la Ruta de la Máchica, junto con el proyecto, con una ONG que es Moltura. Entonces tenemos grandes proyectos de los chaqueñanes, se han descubierto como 35 especies de aves en las quebradas de nuestro barrio. Se quiere hacer un mirador, se quiere hacer también senderismo y pues estamos esperando un cronograma para poder trabajar con la gente siempre que tengan a disposición. Usted sabe que el turismo es un potencializador, no solo a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Y sería un orgullo que Brazales por la Máchica, que es una de las tradiciones de aquí de la Tacunga, también sea conocido.